Pintar, hermosear el lugar en que se está gran parte del día, es algo gratificante y mucho más cuando participan los alumnos, padres apoderados, profesores para docentes, la comunidad en general. Y esto lo realizaron en el Liceo República Argentina. Para su director Boris Leiva, quien asumió en febrero de este año, se ha estado trabajando muy de cerca con el Centro General de Padres para sacar adelante a este establecimiento. Esto es una actividad donde toda la familia liceana, toda la comunidad está involucrada, donde queremos tener un espacio agradable a nuestros alumnos y alumnas y sobre todo que nuestra familia se una en torno a esta actividad de hoy. Justamente con el Centro de Padres coordinamos esta actividad, con Anita Martínez que la tengo aquí a mi lado, organizamos esta actividad involucrando a toda la comunidad educativa para que toda persona que esté en el Liceo se siente integrada. Hoy en día se quiere sacar la estigmatización de este establecimiento educacional y para eso se está trabajando junto a la comunidad educativa y familia liceana. Ya llevamos tres, cuatro meses en este gran Liceo, muy lindo Liceo, y creo que es un trabajo de todos. La estimulación que tenía el Liceo hasta entonces creo que debe ir cambiando con el trabajo colaborativo y que también la comunidad que hoy día a través de los medios y sobre todo del canal de televisión de nuestro Valle de Concagua sepa que acá en el Liceo las cosas se están haciendo bien, donde tenemos los apoderados involucrados, nuestros alumnos que están involucrados y sobre todo todos los profesores, el cuerpo directivo junto con ellos. La verdad nosotros hemos tenido muy buena acogida con el señor director, ya estamos bien unidos, yo siempre he dicho, nos hemos subido a un barco, ya en el cual vamos remando casi todos parejos, con dirección, apoderados, profesores en general y los mismos auxiliares. Bueno, nuestro objetivo siempre ha sido el apoyo de nuestros niños, ya, para el bienestar de ellos, y lo que es ahora esta tarea que hemos tenido hoy día es limpiar nuestras salas, pintarlas, hermosearlas para el bienestar de los chiquillos. Para el director Boris Leiva, el trabajo que se realiza es solo en beneficio de los alumnos. Los fondos fueron entregados por los propios padres y apoderados para esta actividad. Los fondos eran